Hola, bienvenidos a Brancocinacón. Hoy van a correr por nuestras venas litros de alcohol. Ramón Ramoncín. Hola. ¿Qué tal? Un poco de alcohol. Muchas gracias, un placer estar aquí. Muy bien. ¿Qué nos vas a cocinar hoy? Pues vamos a cocinar unas paletillas al horno, que es algo tan sencillo y tan simple que puede hacer cualquiera. Vamos a intentar explicarle a la gente por qué un horno de casa puede ser al final tan eficiente como un horno de esos de barro antiguos en los que vemos en los restaurantes donde se dedican a los asados. Ahí es donde está la magia de lo que vamos a hacer. Vale, o sea que vamos a hacer esta carne tan rica, pero un poco engañando al horno que tenemos en casa para que parezca más... Los hornos, tanto eléctricos como de gas o cualquier tipo, son muy secos. Entonces lo que necesitamos es darle humedad al horno, la humedad que tiene un horno de barro. En cuanto conseguimos eso con un par de truquitos, el olor, el perfume, la manera de hacerse la carne es muy distinta y además apetece más. Al que va a comer ya con esa cosa que entras y hueles, y dices, qué rico huele, ¿no? Pues te voy a contar cómo. Bueno, pues a ver, a ver si lo consigues. Seguro que sí. Venga. Lo vamos a intentar al menos. Pues vamos a empezar, aunque es bastante sencillo, que nos digas los ingredientes. Muy bien. Para hacer unas paletillas de lechal al horno, le damos las paletillas de lechal, agua, sal, aceite, dos hojas de laurel y un pequeño truco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encender el horno, ¿vale? Para que ya esté cogiendo un poquito de temperatura. Muy bien. Ponlo a 180, así, ahora nos da igual, lo puedes poner muy fuerte, luego lo bajamos un poquito. Sí, vale, para que caliente más fuerte. Hemos cogido una horcita de estas con las que estamos acostumbrados a hacer las gambas al ajillo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mejor, está muy bien, lo mejor es cuando se van poniendo viejas. Este tipo de cosas, cuanto más viejas estén, mejor. Pero bueno, las tenemos nuevas, llenamos esto de agua, ¿vale? Muy bien. Ponemos agüita. A tope de agua, ¿vale? Ponemos esta agüita. Sí. Que la vamos a poner en el horno y la vamos a poner con una maderita de encina. Si encontramos una madera de encina, cuanto más verdecita esté y tenga ese musguito que le sale a la encina, y todo eso, lo metemos en el horno, ¿vale? Antes de buscar la madera, buscar en internet cómo son las encinas, para buscar exactamente la encina, porque tiene que ser madera de encina. Sí, porque es la que da el mejor perfume, la que huele como debe oler, etcétera, ¿vale? Muy bien. Abrimos el horno, lo ponemos en la parte de abajo del horno, ¿vale? Y la maderita, para que no se queme el horno y nada, pues si es una madera un poquito más grande y podemos apoyarla mejor, y si no, pues esta misma la dejamos ahí, ¿vale? Que un poquito metida en el agua. Sí, bueno, si no la apoyamos verdad, exactamente igual. Lo que se trata es de que coja la humedad, que sin que se queme la madera, empiecen los perfumes, sobre todo que tiene la encina, a través de esos musgos que le salen, que es una cosa muy especial. Luego lo demás es muy sencillo. Vale. Tenemos nuestra bandejita, le ponemos un poquito de aceite, no mucho, ¿eh? Un poquito nada más, porque ya sabes que el cordero tiene una grasa... Vale, para... Le pasamos el aceite, le quitamos el sobrante, y dejamos esto lo suficientemente pringoso, que luego va a salir, ¿eh? Aunque parece que lo hayamos quitado, ese aceite está ahí, ¿vale? Y esto lo hemos quitado para nosotros. En la cocina me imagino que tengo como yo todo limpio, ¿no? Todo limpio, todo limpio, limpio. Sí, 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 hay que recoger constantemente. Tengo las paletillas, aquí tenemos una paletilla. El cordero no es una cosa barata, el de chal, ¿no? Pero siempre hay que estar intentando, el que va al mercado y el que va a la compra, tiene que buscar siempre lo que está en ese momento en oferta, lo que es mejor... Pero con esto vas a quedar siempre bien, ¿no? Porque a todos nos gusta, a todo el mundo le gusta el sabor, los aromas, los sabores. Colocamos las paletillas, si quieres le ponemos una gotita, yo le pongo una gotita, pero una gotita nada más. De aceite. De aceite encima, ¿vale? Sí. No vamos a olvidar de momento de la sal, porque la sal, si cocinas con sal desde el principio, se endurecen las carnes, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de agua. Si quieres exactamente el vasito este. Un poquito para que no se nos queme. Vale. La ponemos toda. Antes comentábamos fuera de cámara un poco el tema que hay ahora con las carnes, que estábamos hablando o bien de cordero o bien de buey, ¿no? Sobre todo la carne de buey, que hoy en día... Sí, parece que ha resurgido y tal. Sí, sí, sí. Bueno, suele ser más bien vaca vieja, ¿no? Porque bueyes hay muy pocos. Exacto. No pasa nada, la vaca vieja está estupenda, ¿eh? Pero bueyes hay muy pocos. Que dan bueyes en Galicia, que dan bueyes en algunos sitios de Castilla y tal. El buey es un animal que ya no... es muy difícil mantenerlo. Ya no se hace el transporte con esas bueyadas enormes que pasaban por los... Yo recuerdo en la zona de Ávila, en el Valle del Tietar, yo tengo una casa allí en Sotillo de Ladrada, y recuerdo que había calles donde la gente tenía que quitarlo todo porque pasaba de repente un par de bueyes en una cosa tremenda. Hoy eso es muy complicado. Y hay muy poca gente que tenga la capacidad de adquirir un buey a unos señores que tienen uno y tal. O sea, bueyes van quedando cada vez menos, ¿no? Y además si perteneces a una cofradía. Bueno, es la cofradía del Chuletón. Es lo que te voy a decir, pero no es una cofradía religiosa, ¿eh? En la cofradía del Chuletón. En la cofradía del Chuletón. Una banda ahí interesante de gente, Alberto Granados, Estaban Cat de Vila, Juan Pozuelo, Rafita, el guitarrista de OMRG, Fernando Romay, Manu Vaqueiro, en fin, un grupo de personas que nos dedicamos a de todo, ¿no? Porque ahí hay de todo un poco. Y todos nos movemos en torno a José Portas, que es el de Discard Lux, que él cuando dice, tengo un buey. Y entonces incluso nos lleva a verlo, ¿no? Nos lleva a ver cuando lo han cortado en las cámaras y ves la diferencia que hay entre un buey y las enormes vacas y esas y tal. Pero como en todo, ya sabes cómo es esto, o sea, se pone de moda el que la gente coma, en la carne ya muy pasada o muy vieja o tal, a mí no me gusta. Llegan a un punto a la carne que ya, no es que ya tiene tanto tiempo amacerado, no, ya lo está pudriéndose, ¿no? Sí, sí, efectivamente, se pone verde. Yo creo que todo hay que andar con cuidado. Y hoy en día, además, la gente joven está cambiando mucho. Hay mucho veganismo, mucha gente vegetariana, por esa cuestión de los animales y tal. Entonces hay que ir con mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Bueno, le ponemos esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a poner muy poquito nada más, un poquito, si es que... De la oreja. Lo que vamos a hacer, pero muy poquito, ¿eh? Como decía mi abuela, dice, tengo solo una rama de laurel. Y toda la partida decía, no, una hoja, y la partida decía, no, ya tienes dos, ¿no? O sea, que tú puedes coger muy poquito. La forma en la que mires las cosas, ¿no? Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y lo vamos a meter directamente... Ahora ya, cuando abramos el horno, vamos a notar el golpe de humedad, de olor, del calor, de lo que ha pasado, del olor a la encina, lo vamos a meter. Y creo que una cosa que a mí no me gusta, yo no creo en los relojes en la cocina. Yo creo que en la cocina hay que estar. Una cosa, no es que esto se hace en tal... No, pues mire, depende, depende de cómo está el cacharro, de la temperatura que da, cómo la da... O sea, hay que estar en la cocina, hay que estar pendiente, ¿no? Y ahora lo vamos a meter así, tal cual, sin ningún problema, ¿vale? Vale, muy bien. Pues bueno, vamos a ver. Parimos ahí, ¿ves? Esto ya coge... Sí, ya se empieza a oler el olor a encina. Cuanto más tiempo lo tengas, mejor, ¿vale? Vale. Metemos esto, lo metemos ahí y tenemos el fuego, nos ponemos el fuego en las dos partes, ¿vale? Como tenemos una parte de aquí, tratamos de buscar una parte donde no esté la carne, ¿ves? Vale, para que le llegue más la humedad y el olor. Cerramos. Sí. Y ahora ya estaremos pendientes, iremos viendo cómo se va haciendo la paletilla, va soltando su grasa. Si vemos que nos vamos quedando sacos, vamos añadiendo agua, 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 agua al gusto y luego ya cuando haya pasado un ratito, entonces le ponemos la sal por encima. Y esto es tan sencillo como esto, ¿no? Esto es un asado con truco. Muy bien. Nada más. Pues nada, pues esperaremos un ratito a ver qué tal va evolucionando este asado con truco. Bueno, pues aquí llevamos un ratito esperando a que acabe y a acabarlo. Huele bien, ¿no? Fenomenal. Sí. A encina, el trocito de encina que hemos puesto dentro del horno. Exacto. ¿Lo apagas? Sí, apagamos el horno, muy bien. Muy bien, sacamos, acordaos siempre los hornos, abriéndolos así, ¿eh? Sí. Para que nos dé el golpe, sobre todo cuando tienen ventilador en la cara, que nos pueda hasta quemar. Nos hace de paso una limpieza de cutis. Pero además bien hecha. Y esto nos ha quedado, pues es que está, en fin. Bueno. Mira qué olor. No hemos hecho nada, solamente un chorrito de aceite como he puesto, el agua, su propia esencia, un sal y mira cómo huele. Buen día. Desperdigando aquí el olor. Sí, sí, qué cosa más buena. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar probando este maravilloso carne lechal, ¿vale? Muy sana. Muy rica. Sí, además en el horno, pues... Deliciosa. Mucho más sano. Y... Me gusta todo el mundo. Estupendo, pues nada, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Me gusta. Y bueno, te seguimos de cerca. Por favor. Muy bien. Gracias. Bueno, chicos, hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.